Amigos de Arroba Informativo, les recordamos que esta, esta es la mejor transmisión de todas y nosotros en el avance informativo, pues aquí estamos muy contentos y muy felices de informarles que la tormenta tropical Frank está frente a las costas de Guerrero y Michoacán se está formando y está asociada con la onda tropical número 15, así que por eso estas tormentonas, por eso estas lluvias así que tengan cuidado, esta tormenta se va a ir en paralelo a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco así que van a estar vigilándolas y esperemos que no llegue a Nayarit, así que esta es parte de la información del avance informativo Estimados amigos, hoy, viernes 22 de julio, es día de la trabajadora doméstica estamos aquí, bueno, es día del trabajo doméstico, pues no de la trabajadora doméstica esto se le achaca a las mujeres que trabajan en casa, o sea, a las mamás que se encargan de los hijos de la familia completa, pero que no recibe un billete por ella, entonces hoy se le festeja ¿Tú qué piensas mi estimado Cucho de eso? Por cierto, Cucho, Cucho es fan del programa Presidente del club de fans, hasta mi sombrero ya tengo Presidente del club de fans de Paquito Compró su sombrero en balón, ahí los venden los originales, solamente en balón y también los antifazes El antifaz no puedo porque ya tengo registro de derechos ¿Qué piensas sobre las mujeres trabajadoras? Que con la vida que se lleva ahorita ya, la verdad es que la mujer no puede solamente dedicarse a la casa entonces, a mí se me hace un poquito injusto que la mujer, además de trabajo, tenga que hacer de la casa O sea, a huevo, es cosa de dos el que hagan el trabajo todos en casa Sin embargo, hoy se festeja, viernes 20, 22 de julio, así que aquí está A ver, ¿tú qué piensas mi estimada Iraíz? ¿Qué? ¿Que qué? No diga nada malo, güey, porque tu jefa se la pasa en la casa, güey Un saludo a todas las señoras trabajadoras del hogar O sea, a todas nuestras mamás que no trabajaron, pero que sí le dieron duro a la talacha en la casa Y que gracias a ellas, estábamos cachetones, mira, cachetona, no, ella no está cachetona No, tampoco Ya valió madre Sale, esto es arroba informativo Ahora, los dejamos, los dejamos con un informativo pirata Como saben, ahora hasta nos quieren imitar Pero, arroba informativo, solo hay uno Y Paquito, pues nomás yo Y haré muchas travesuras Recuerden, de 1 a 2 de la tarde, por arroba FM, te conecta ¿Qué tal, amigo? Aquí estamos en arroba desinformativo Y estos son el avance de hoy El toro, déjenme decirles que más bien parece vaca Y bueno, dice que no robó, no robó absolutamente nada Y también, bueno, nos vamos con los deudores de la One Acuérdense, te pigues uno de ellos Y también, bueno, pues que Pavel se va Se va a la prieta, digo, a la morena Aquí, esto fueron las noticias en arroba desinformativo ¿Qué pasa, mis amigos? Soy Paquito Yo ya haré travesuras y les traigo unos chismes buenísimos Voy a reventar sabroso, gente Soy Paquito, no te pierdas, arroba informativo El mejor programa de arroba A la una de la tarde, por el 96.1 Soy Paquito, el arroba informativo, el mejor ¿Dónde vas? Los demás son imitadores Paquito, arroba informativo Un saludo aquí desde Radiorama Nayarí De parte del presidente del club de fans de Paquito Para cualquiera que se quiera unir al club Hay que entrar a arroba informativo y darle me gusta Y ahí echar desmadre con él Solo quiero decirles que yo lo quiero tanto Que dejé mi casa en Mérida, Yucatán Para venirme a hacer el club de fans de Paquito ¡Ay, voy a llorar, güey! ¡No mames! ¡Es todo, mi cucho! Habrá muchos que informarán Pero ninguno como Paquito Paquito no tiene imitadores No más uno, como él, no hay más Amigos, Paquito solo hay uno Paquito solo hay uno Arroba informativo, Paquito solo hay uno Hey, Paquito, el de arroba informativo El mejor, señores Solo hay un Paquito Es de arroba informativo El original y además está guapísimo Paquito Paquito, paquito, la de arroba informativo 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 Paquito, la de arroba informativo